¡Hijo de jackas! Cambia el Clímax ese día, andaba desata, andaba en prime, eh. ¡El sexo es el fútbol! ¡El que la mete saca! Bienvenidos a Mates del Freestyle, una vez más aquí a mi canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este día vamos a ver a Clímax en la Noite Médica porque creo que además de que fue uno de los mejores desempeños, tiene dos batallones que pone así en el título Batallón, uno con Sergi y otro con Cabrón. Así que vamos a ver a ambos, Clímax con RQ en el pecho, tu chabelita. Dale para allá, Noite Médica. Segunda ronda, empezamos con la de Sergi. Bienvenidos a Mates del Freestyle, estén, 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 estén. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó, hermano? Otro hechizo, otro hechizo. ¡Pare, para, 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 otro hechizo! ¡Ey! Espera un momento. Miriam, Miriam, Clímax, paren un momento nada más, solo un segundo, ¿vale? Para que la gente pueda entender las cosas. Tenemos desafío. Clímax desafía a Sergi. ¡Yeah! ¡Yeah! Duro eso del desafío. ¡Tres, dos, uno! ¡Hago el cambio porque rapeo fino! ¡Yo, y eso que estoy gordo, pero tengo mucho estilo! ¡Es Sergi contra Clímax, así que no conviertas un Pluka contra Rodrigo! ¡No me un Pluka contra Rodrigo, rapero! ¡Eres gordo, es verdad, aparte de feo y pajero! ¡Si pesas el triple que el mundo entero, a tu lado Júpiter tiene densidad de cero! ¡Tengo densidad de cero! ¡Soy Manolo Escobar y el bombo relleno a cero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El Madrid contra Mallorca me han firmado el 4 a cero! ¡Vas a ver que contra mí lo han puesto! ¡Yo soy el mejor y sé que contra mí lo han puesto! ¡Siempre que rapeo tengo un free gigantesco! ¡Eres Manolo el del bombo con un bombo gigantesco! ¡Con un bombo gigantesco! ¡Soy Patrimonio Mundial! ¡Firmé por la UNESCO! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto es tiro en el coche, pero te equivocas porque es el West Coast! ¡Eres la UNESCO, qué cabrón! ¡Yo no quiero ser la UNESCO, jodido maricón! ¡Porque el paisaje que aprecio se basa en la presión! ¡Y si tú eres la UNESCO, ¿quién sabe su inmolación? ¡Uf! ¡Quién sabe su inmolación! ¡Soy la dinastía 1000! ¡Le pongo flor al jarrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Hago que Penélope pese la cruz y provee el jamón, jamón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y si tú eres freestyler, la dinastía Ming, pues se te llevaría el aire! ¡Yo no soy la dinastía Ming, soy la dinastía Free! ¡Y me alegro que por mí no pague nadie! ¡Vale! ¡Por ti no paga nadie! ¡Él paga en Metallica y yo en Iron Maiden! ¡Los pulpos con cinta nunca han sido freestyler! ¡Buah, de locos esto, ven! ¡No es cierto, porque eres rapero, no un rockero encubierto! ¡Y perro es más rap que tú en el movimiento! ¡Porque al menos no es un facha quien paga por su talento! ¡Típica! ¡¿Quién paga por su talento?! ¡Tú lo consigues afuera chupando! ¡Yo voy por dentro! ¡A tierra como tu perra que puso el cuerpo! ¡No puso el cuerpo porque yo creo que te estrello! ¡Y si veo tu cuerpo te juro que te atropello! ¡Nunca en mi vida he chupado una polla! ¡Todo este país me odia y estoy orgulloso de ello! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué coladón esta del Sergi! ¡Uf! Oye, pues batalla que... A ver, está Climax intocable prácticamente, pero ojo que no me rayaría si dieran una réplica. O sea, para mí es de Climax, pero esta última también le salva mucho a Sergi, ¿eh? Se podría dar una réplica prácticamente. ¡Ostia, pues dan los cinco, ¿eh? Unánima en Climax. Nada que ver en directo, prometido. Ya, imagino, Climax además en directo gana mucho, pero quiero decir que no es tan abismal, ¿eh? La felpa que le pega, que para mí gana bien Climax, pero que no me rayaría si dan una réplica. La verdad que está bastante, bastante con la batalla. Y vamos a ver ahora la otra, que es con cabrón. De Climax. Yo no rapeo, ¿cómo? ¿Ya está movido? Sí, sí, explícame la gana, a ver qué es esto. ¡Que venga Climax! 8 por 8, 3 entradas, ¿quién partió? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Acer! Cuando quieras. Ah, que a Zoyer le tocó esa. Ah, ya, ya, lo de las cartas de desafío lo entiendo, pero la de yo no rapeo, en plan... ¿What? El cabrón eligió a Zoyer y Zoyer sacó la carta. ¡Ah! ¡God, God, God! ¡Ah, que el Zoyer no quiso batallar con cabrón! ¡No, me parto la polla, tú! ¡Sí, hombre! ¡Madre mía! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Qué güey! ¡Está terminado, está terminado! ¡Ale! Yo, yo, me saco el miembro y te saco los miembros, me saco la membresía de un canal de YouTube donde hablaban de que tu vida era una puta mierda, pero todos se reían. Como en la programa de Aida, dos amigos mongues, Baraja y Luisman. No tenéis talento ni cerebro, pero tenéis carisma. ¡Sigo rap, hermano, eso es lo que me mata! Entiendo el petardo y yo voy de traca. ¡Soy un camello en YouTube! ¿Sabéis por qué? Porque llevo doble plata. Agüitón. Agüitón. ¿Son facts? ¡Soy un buen camello y llevo doble placa! ¡Aaaaaaah! ¡Piro técnico porque soy hijo de Jackass! ¡Aaaaaaah! El clímax ese día andaba desatado, andaba en prime, ¿eh? ¡El sexo es el fútbol! ¡El que la mete, saca! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, sí! ¡Sí! ¡No voy a mentir, es Jackass! ¡Y acaba como el del monopatín! ¡Vale! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Muerto de luto y enganchado! ¡Oh, pero que al menos el clímax sí que llega a los 40 años! ¡No vas a llegar, vas a morir solo, por consumición, Malboro! ¿Por qué? ¡Dice que es monopatín, mi patín es de Ciudad y porque va montado el mono! ¡Tengo la casa Cagüey, firmo la plata de ley y ahora solo te habla el oro! ¡No hay más corominos porque puse las minas en el coro! ¡Oye! Deja de engañarte, lo conviertes en oro y omidas al masturbarme ¡Ay, Dios mío! Porque cualquier cacho de esperma va a hacer rica a la madre ¡Oh, oh, 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 oh! Y yo voy a ser rico, a no ser que vuelva a drogarme ¡Y si vuelvo a hacerlo, dame una escalera y sube al puente a suicidarme! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que se calle, domina el parlante! ¡Tu madre y tú tenéis una cosa semejante! ¡La tripo os brilla por delante! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo rapeo y la verdad soy elegante! ¡Contra ti soy cididro, pan! ¡La droga, hijo de costar marfil, elefante! ¡Hostia, Clímax intratable, eh! ¡Clímax intratable! ¿Hay votación? ¡Uf! A ver, para mí, réplica de Clímax Réplica de Clímax ¡Hostia, Clímax está... ¡Wow, fino! Cuando se pone así, hermano, muy difícil echarle, eh! Antes no nos valía Pero ahora sí Pero ahora sí ¡Ahora sí! ¿Qué es esto? Ahora una caimada ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué puta, me lo he devorado! ¿Qué es la réplica directa o qué? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Hija! ¡Vale! ¡Shh! La Kings League del freestyle ¡Shh! ¡Empezaba Clímax! ¡Pero usa el hechizo de empiezas tú! Cálera obligatoria elegida por el público ¡Vale! ¡Me enseña el hechizo a todos! Vean, ¿no? Empieza, cabrón. ¡Vamos, señores! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Me la has liado, revuelto de cromosomas! ¡Ha dicho que elija a la otra persona! Pero yo soy como un círculo de sal en el suelo. Conmigo un hechizo no funciona. ¿Qué no funciona, hermano, si yo soy el niño? Broda, ¿qué te jodan? Juego como Ronaldinho. Soy el cromo de Iniesta con el cariño. Y tú, Amador Rivas, buscas en el colección niño. No seas feca, yo no soy Ronaldinho en el campo. Lo soy en la discoteca. Aunque esté más gordo que Ronaldo, soy más guapo que Beca. ¡Liva! Es buenísimo, si yo lo reconozco y fumo a fetas, le tapo el agujero porque toco la trompeta. ¡Ah! Yo sí que soy Beca porque firmo la victoria seca. ¡Ah! Pero solo con su polla, Victoria está seca. ¡Ah! Yo me la amarro por el lado donde de fecas. ¡Ah! Por el lado donde de fecas. Soy Bulbasur y mi polla es un látigo de... ¡Ah, ahorita! ¡Cabrón, se coña a pensar y rápido saca prepas! ¡Qué cabrón! Es la nicocepa la que menos pega, cepa un micrón. Vino un ovni y acabó con crón. Acabó con crón. La verdad, mi hermano, es que tú eres un simplón. Estás tan loco, cabrón, que tu demonio interno vive en tu habitación. Y dice que soy la persona más real y cabrona que ha visto. Yo soy un simplón, pero te salgo barato. Simplomo 95. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No te dile! ¡Sí, gritarle! ¡Que soy el skin de Skiller! Quiso dispararme con promo y con los misiles y confundió una bala con pistolas de balí. ¡Madre mía, el clima! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostia! ¡Qué batallón! Creo que es la mejor batalla de la noche que he visto. A ver, no sé si se tiene en cuenta lo anterior o no. Yo, es que claro, ahí depende. Si se tiene solo en cuenta esta última ronda, para mí, yo creo que es de cabrón o unas réplicas y tal. O sea, antes de la climada, de clímax o réplica. Y ahora me parece que era al revés. De cabrón o réplica. ¡Réplica! 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 Y tienen otra queimada. ¡Cara, ahora votan! Ahora votan, a ver. ¿Qué votan? O sea, es un cómputo de las dos. ¡Hostia! Entonces es un réplicón en toda regla. Si se tiene un cómputo de las dos, para mí es un réplicón en toda regla. Se puede votar la réplica, ¿no? Tres, dos, uno... ¡Clímax cero! Pues solo hay un voto a cabrón. Solo hay un voto a cabrón. Para mí no, desde luego, ¿eh? O sea, pero más allá del veredicto, está muy buena, muy buena batalla, ¿eh? O sea, muy, 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 muy buena batalla. Hacía mucho tiempo que no había un batallón así y que no veía el clímax tan fino. Cabrón también bastante guay. Pero lo del clímax es exagerado, hermano. Con la batalla del Sergi y esta, me confirma el nivelón al que ha vuelto. O sea, que muy, 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 muy guay del clímax. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tener el problema de la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Te despido, Rodrigo Casado. ¡Paz!